Continuamos, y es que la falta de destreza al volante, el consumo del alcohol o fallas mecánicas son algunas de las causas por las cuales en los últimos meses se han incrementado los accidentes viales. En comparación con el 2015 tenemos un 25% de incremento en hechos de tránsito de la misma forma de personas fallecidas. Lamentablemente el 80% es el factor humano, por ejemplo, no respetar señales de tránsito, conducir en estado de ebriedad, conducir a excesiva velocidad y otros aspectos que la responsabilidad recae en los conductores. Un promedio de cinco muertes a diario se registran en el país, estos relacionados a hechos de tránsito, según los datos estadísticos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. De estos, el 35% de las muertes están relacionadas a peatones, personas que hacen caso omiso a las señales de tránsito, como los semáforos, o no utilizan las pasarelas. Entre los tres departamentos más afectados por hechos de tránsito está Guatemala, que hasta el momento registra un total de 2.215 hechos de tránsito. De estas, 411 personas perdieron la vida y 2.275 resultaron lesionadas. En segundo lugar se encuentra Alta Verapaz, que registra un total de 310 hechos de tránsito. De estos, 66 personas perdieron la vida y 483 resultaron lesionadas. En tercer lugar se encuentra Baja Verapaz, con 125 hechos de tránsito. De estos, 27 personas perdieron la vida y 182 resultaron lesionados. Los discapacitados que pueden quedar los pacientes. Por ejemplo, los motoristas en su mayoría vienen accidentados con traumas de cráneo porque no usan casco. Otras veces porque en una misma moto viajan tres personas, madre, padre y un niño. Hemos tenido muertes de niños de dos o tres meses por llevarlos en una moto. Según los registros del hospital Roosevelt, más o menos 300 personas al mes son atendidas en este nosocomio por estar involucrados en accidentes de tránsito. El director de dicho nosocomio ha manifestado que en la atención a estas personas designan más o menos el 25% del presupuesto de este hospital. Los datos estadísticos hasta octubre revelan que se han registrado un total de 6.740 hechos de tránsito, los cuales dejaron como saldo 1.708 personas fallecidas y 1.875 con heridas leves. Y los mismos datos revelan que la ruta más peligrosa es la ruta interamericana. Le sigue ruta al Atlántico. Es de mencionar que la mayoría de hechos de tránsito son cometidos por los motoristas, esto por la forma negligente en la que conducen. No solamente peatones que usen el paso de cebra o también las pasarelas que también ahí están, pero muy poca gente las usa. El tema también de los pilotos de transporte público, de carga, de vehículos particulares, de motocicletas que hoy por hoy llevan el primer lugar de hechos de tránsito, más de un millón 100 mil motocicletas circulan diariamente en las carreteras y calles de tránsito. Y la conciencia es evitar esto, evitar las muertes. Los datos revelan que la mayoría de accidentes de tránsito son provocados por personas que manejan bajo efectos de ebriedad. Aquí la historia de este joven de 27 años, quien ya recibió una sentencia condenatoria hace varios años. Bueno, quiero contarles de que hace tres años fuimos a tomar con mis amigos en una discoteca. A raíz de eso salí ebrio del lugar. Me pasearon en el báforo rojo. Fui a chocar contra otro vehículo. Vivan dos personas. Fui a prisión tres años y tuve que pagar una multa de 100 mil quetzales. Ahora solo quiero decirle a los jóvenes de que si toman, que no manejen porque pueden arreglarle la vida a otros y la suya a ver. Y para conmemorar a todas las personas que han perdido la vida en hechos de tránsito, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizará una serie de actividades el sábado 19. Son 1.708 familias enlutadas y lo que se quiere con esta actividad, que es a nivel mundial, que Guatemala también recuerde a las víctimas y que pueda hacer conciencia a todos los guatemaltecos de poder evitar estos incidentes que han dejado secuelas lamentables en la vida de los guatemaltecos. Lo que tiene programado el Departamento de Tránsito en sí, Guatemala, para el día 19 de noviembre, que es el próximo sábado, es una caminata denominada la Caminata del Recuerdo. Esta se estará realizando en Antigua, Guatemala, a partir de las 18 horas, con el fin de poder recordar a los familiares de muchas personas que han partido derivado a estos incidentes viales. En esta actividad se realizará un acto protocolario donde participarán víctimas sobrevivientes de hechos de tránsito que estarán dando su testimonio a todas las personas que realizarán esta caminata denominada la Caminata del Recuerdo. Así que es importante tomar en cuenta que Guatemala, según estas actividades, invitamos a toda la población a que pueda llegar a Antigua Guatemala el sábado 19 a las 18 horas y de esa forma poder sensibilizar a los demás guatemaltecos. Y si han perdido algún familiar, algún amigo, un hecho de tránsito, es momento de recordarlo. Gracias.